La Mesa Técnica de Seguridad fue liderada por el presidente de la República Daniel Novoa junto al ministro de Seguridad y altos mandatarios de la Policía Nacional y el Ejército, donde se busca métodos y estrategias para bajar el alto índice delictivo en esta provincia. Siempre el señor presidente nos insiste que se dé más seguridad, que se desarticule a las organizaciones que están operando aquí, especialmente las que derriban o las que motivan el tema de las muertes violentas. Novoa mencionó que mediante un operativo se logró la captura de quien presuntamente quería atentar contra la vida de la fiscal Diana Salazar. Logramos capturar a la persona que estaba organizando todos los atentados contra la fiscal general del Estado. Lo hicimos hoy a las 4 de la mañana. Asimismo, estamos movilizando ciertas cabecillas de cárceles donde parece que están en un hotel cinco estrellas. Los estamos llevando a lugares donde deberían de estar, donde cumplan su castigo. Las autoridades locales dieron a conocer que los cantones que presentan mayor índice directivo son Pedernales, Manta y Porto Viejo, entre otros, y que terminaron con una cifra de 943 homicidios en el 2023, por lo que en los próximos días se realizarán operativos de control y seguridad en toda la provincia, bajo el seguimiento de cámaras de seguridad del EQ911. Nosotros seguimos aplicando los operativos, tanto de control disuasivo como preventivo, al igual como lo hemos venido haciendo, conjuntamente con Fuerzas Armadas, con Policía y con todos los organismos de tránsito en cada una de las jurisdicciones que estas están cumpliendo. Nosotros hemos colaborado con la Policía Nacional, hemos entregado motocicletas, hemos ayudado también con muchos enseres que nos ha permitido que la Policía Nacional pueda estar en estos momentos, podríamos decir, ayudando en algo que es la seguridad. Luego de la Mesa Técnica de Seguridad, el primer mandatario se reunió con los 22 alcaldes de Manaví, quienes dieron a conocer las necesidades de cada cantón. Que nos atienda el requerimiento, aunque sea con materiales, para nosotros tener ese nuevo caudal que nosotros hemos hecho un estudio y tenemos para tener nuestra propia captación de agua. Yo estoy seguro que articularnos, planificarnos y dar respuestas de manera conjunta va a hacer que maximicemos aquellos resultados para todo el país. Visitando territorio, yendo a las provincias, compartiendo también con los alcaldes, viendo de primera mano los problemas. El jefe de Estado culminó su agenda con una reunión que mantuvo con los estudiantes y rectores de universidades, donde se dio un diálogo sobre temas relacionados a la consulta popular. Esto se desarrolló en el Instituto Arboleda Martínez, en la ciudad de Manta. Informó Marcelo Ruiz.